Música Amigos y amigas de Youtube, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente al canal, mi nombre es Edilberto Mejía Díaz Tenemos diferentes listas de reproducción para todos ustedes, invitarte a que te suscribas y forme parte de este canal Estamos subiendo contenido interesante para todos ustedes Hoy vamos a aprender a registrar un comprobante de venta, una factura de venta como anulada Tú sabes que las facturas de venta sí o sí tienen que ser registradas Ahora si tenemos una factura anulada, también tenemos que declararlo ante SUNAT Entonces para registrar un comprobante anulado, nos vamos aquí a comprobantes Nos situamos en comprobante de ventas Numeración automática, le vamos a decir que sí Y aquí en código cliente ya no es necesario ingresar el RUB del cliente Porque es un comprobante anulado Lo que tenemos que hacer es registrar 0001 ¿Y por qué 0001? ¿Puede haber otro código? Sí, sí, sí puede haber otro código Pero en mi caso el 0001 es para comprobante anulado Elijo esa opción Damos un Enter Y automáticamente me jala la opción comprobante anulado Se trata de una factura cuya serie es F001 Y el número 90 ¿Qué otro dato es importante ingresar? La fecha de emisión Desea registrar comprobante anulado Le decimos que sí Y el asiento del comprobante anulado ha finalizado Como ven, simple, sencillo y muy práctico Como siempre aquí en tu canal No olviden suscribirse Y activar la campanita que pronto traeremos más videos para todos ustedes ¡Gracias!